Andaba muy lejos, muy tranquilo y repaseada, gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba, pero me llegó una carta, que mi madre abonizaba, y me vine como pude, para ver si la alcanzaba, pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acortara, solo ayer las cuatro velas, que el llamero se apagaba, Padrecita, yo te pido, que perdones mis errores, de rodillas a tumba, te traigo estas blancas flores, tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones. Ya, gracias, Lina, cantándole a mi mami, despidiendo a mi mami aquí, lamentablemente mi mami ya se nos adelantó, aquí ya su amiguita le cantó como despedida. Lina, los mariachis, para que me toquen por mí las canciones, cuando yo me muera me llevan al cerro, para que me vele al cerro, para que me vele al cerro, para que me vele al cerro, y en lugar de veras, en lugar de caja me ponen un petaje, y en lugar de ver la botella, ya se vino. Y si muero lejos, del amor que quiero, mándenle una carta y que venga enseguida, para que me vele al cerro, para que me vele como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima. Y cuando yo me muera, que suelten palomas, para que en sus alas se vaya mi alma, que les den permiso, en la iglesia de mi pueblo, para que repiquen por mí las campanas. Y si muero lejos, del amor que quiero, mándenle una carta y que venga enseguida, para que me besen como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima. Ahí se va. Gracias, gracias, Elena. Y va a quedar el recuerdo que le cantaste a mi mami como despedida. Mi mami ahí está descansando. Muchas, mis canciones están en una partida. Gracias, gracias, te lo agradezco. Y las que nos están acompañando en la velada de mi mami. Había más gente, pero ya no se fueron a descansar. Gracias a Dios, no me están dejando sola y no me siento sola. Gracias a Dios y a ellas que me están acompañando. Acá están mi familia y los que hicieron a mi mami en vida. Aquí están con nosotros. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. 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 lo anduve gozando, por eso quiero me lleven con una banda tocando, canten no lloren muchachas que yo la he de estar gozando, y si al correr de los años mi tumba está abandonada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Ya no, lamentablemente, ya no, gracias Elena, gracias, y gracias a todos los que están conmigo ahorita. Eso es lo que pido cuando yo me muera, yo no quiero lujos que valgan millones, lo único que quiero es que canten canciones, que sea una gran fiesta la muerte de un pobre. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada, cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba, lo único que pido como despedida, que en las cuatro esquinas de mi sepultura, como agua bendita, que rieguen tequila. Yo no quiero llantos, yo no quiero penas, no quiero tristezas, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. Ay, gracias, sobrino, gracias, gracias. No, no te preocupes, gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Como su madre, con vida, eso le gustaba a ella, ¿verdad? Sí. Se sabía, fue. Se sabía, fue. Se sabía, fue. Se sabía. Junto del alma. Con lágrimas de dolor, cuando de ti yo me acuerdo, me pongo triste a llorar. Le pido a mi Padre eterno, que pronto he de regresar. Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti. Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí. Yo sufro al estar tan lejos, y sé que tú sufrirás, porque de veras te quiero. Te mando un beso en la frente, con todo mi corazón. Madre, ya no te atormentes, y dame tu bendición. Me encuentro desesperado. Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti. Muy pronto estaré a tu lado, pa' que no sufras por mí. Y ya no te atormentes, porque de veras te lo haré. ¡Tantan! ¡Tantan! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias, sobrino! Cantándole a mi mami, mi sobrino. Cantándole a mi mami que estamos aquí velando su cortecito. Ay, que se nos adelantó mi mami, se nos adelantó lamentablemente. ni modos todos llegamos a este a este lugar lamentablemente, hoy nos tocó nosotros, mi familia y yo mis hermanas y yo que perdimos perdimos a mi mami ponle en plato perdimos a dos, póngale dos perdimos a mi mami se nos adelantó en el camino se nos adelantó en el camino así como les comparto todo lo que yo paso en mi vida les voy a compartir mi tristeza de mi familia por la pérdida por el adelanto en el camino de mi mami yo les voy a compartir lo que lamentablemente mis hermanas y yo estamos pasando en este momento le pedimos que Dios nos siga fortaleciendo hay servilletas hermana allí ahí échalo quítale el papel que Dios nos siga fortaleciendo miren gracias a Dios le agradecemos mucho a Dios porque este lo hace solo Dios no somos nosotros es Dios el que ablanda los corazones de las de las personas que se acercan a ayudarnos en este momento tan difícil que nadie quisiera pasar verdad pero tristemente nadie puede evitar cuando Dios dispone que ya llegamos hasta ahí perdemos un ser querido ni modos ni modos ni modos les estoy compartiendo mi tristeza de mi familia por perder a mi mamacita en su adelanto del camino ahorita miren gracias a Dios tenemos muchas muchos señores paisanos míos unos son familiares otros nomás son conocidos de nuestro pueblo que nos están apoyando en este momento y yo y mis hermanas le damos gracias a Dios por el apoyo que nos están dando porque sin ellos una o dos personas no se podía hacer todo lo que se está haciendo que es la fosa donde su cuerpecito de mi mami va a reposar porque así Dios lo dispuso para todos nosotros les pido los que vean este video un padre nuestro en en el descanso del alma de mi mami un Dios te salve María un Santa María una oración para que mi mami descanse su almita donde Dios la haya llevado porque no puedo decir a donde se fue porque solo Dios sabe es el único que que sabe donde nos vamos todos los que nos vamos de este mundo todos los que nos vamos de este mundo solo Dios sabe a donde vamos pero esperemos que Dios la haya recibido con sus manitas abiertas y que la perdone porque todos en este mundo cometemos errores todos en este mundo pecamos todos en este mundo vendemos a Dios les pido oración para para mi mami en su descanso de su almita y para nosotros como familia ok espero que por favor por lo menos un padre nuestro un Dios te salve María para que mi mami Dios la perdone en el adelanto del camino que Dios me perdone y la reciba con sus manitas abiertas y aquí miren aquí estamos compartiendo de los señores que nos están acompañando hoy en este día en esta en este amargo dolor que estamos pasando todos lamentablemente con el hay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.